Chavales, vamos a jugar al Isaac, ¿vale? Pero no tengo ítems, ¿vale? Todos los ítems van a ser píldoras doradas, pero de un solo uso, ¿vale? Son píldoras que, pum, solo se pueden usar una vez. También te digo, voy a cambiar también las píldoras y las cartas por eso, ¿sabes? Ah, y por supuesto, por supuesto, gente, en la rune start, por motivos obvios. No, por motivos obvios, gente, ahí vamos. ¿Vale? Tenemos PHD y todas las píldoras son loquísimas. Así que vamos allá. Espero que esto funcione bien, porque no sé por qué en la primera siempre va mal. Espero que sea por el mod de los cuatro, gente. Eh, boom. Ah, ¿puedo ver por siempre? Me revela el mapa, tío. Es que hay muchas horsepills que no sé lo que hacen. Vamos a ver qué hace esto. Feromones. Bolas de acero. Me da cuatro de vida, chat. Holy shit. Bueno, le voy a saber qué hacen las horsepills. Oh, buenísimo. Gases. Vale, salen muchas moscas porque cada vez que usamos una pil, para no poder usarla más de una vez, la destruimos transformándola en moscas. Entonces, si tiramos mil moscas, pues tenemos mil de esto. Está bien, ¿eh? Pero los primeros pisos pueden ser muy fáciles, pero luego vamos a estar jodidos, casi seguro. ¿Y las arañas? ¿De dónde están saliendo? ¿El otro también me da arañas? Oh, claro. Y el puedo ver por siempre y me abre las secretas. Oh, shit. Si cambia, sí. Interesante, ¿no? Porque también nos podemos echar todas esas. El daño no lo suben las píldoras. Entonces, estamos jodidos. ¿Sabes? Ahora mismo estamos con daño base. Somos Lázaro, o sea que podemos forzar. Claro, pero eso tiene que ser cuando tengamos píldoras para tomar por si salen las bolas de acero. Es una putada no saber qué píldora tenemos, tío. Porque si supiese cuáles bolas de acero, me la guardaba, me mataba con Lázaro y recargaba. Pero no lo sabemos, o sea que tenemos que ir con mucho cuidado. No, no lo pone con el PHD. No lo ponemos en el PHD porque la horse pill es aleatoria. Creo que es emotivo, ¿no? ¡Oh, lágrimas! Tiro con 7, tío. Nada mal, ¿no? Me gusta que esté la píldora de las lágrimas. Tenía miedo que esa no apareciese. Otra horse pill. Vale, voy a dejarla aquí. Vale, voy a dejarla ahí y me la tomaré luego, cuando me mate. Cuando me haya matado. Necesito que tú me mates. Mátame. Uy, dame moneditas también. Claro, 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 claro. Bien. Bien, un corazón. Medio corazón. Vale, está bien. Ahora nos matamos con tremenda bombarda. Vale, y es momento horse pill hasta que me salga algo bueno. Vamos a Kiss, me cago en tu vida. ¡Pretty Fly! ¡Mira la mosca gigantesca, cabrón! ¡Hala, qué chulardo! ¿Y aquí qué? Power pill, me ha subido el daño. ¿Y una que te hace pequeño? ¿Qué ponía? No sé qué ha hecho. No me ha curado ni una. Me cago en mi puta vida. Estaba pensando, hostia, ítems. Pero claro, los ítems son horse pills. ¿Me debería matar? Creo que sí, tío. Creo que sí para ir fuertes ahora, tío. Y ya veremos. Necesito píldoras que sean rollo vida. Health up. Tienes una burrada el health up. ¡Vamos! Health up, health up, health up. Más suerte. Dos de suerte. No está mal. Estas moscas ahora son una barbaridad, tío. Las moscas de la destrucción. 48 horas de... ¡Eh! Me la ha devuelto esta. Perks. ¡Madre de Dios! Las moscas están carrileando demasiado, chat. Pero uno de vida, tío. ¿Dónde están esas píldoras de... Esas píldoras de daño, cabrón. O sea, de daño no, de vida. No quiero daño, quiero vida. Que igual me interesa ir muy pronto a por el boss, uno. No sé por qué las lágrimas sí que te las dejan con píldoras, pero el daño no. Vamos, 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 vamos. Uno, dos... Está medio muerto. Lo hemos bajado con las moscas, tío. Grande esto, la verdad. Más lágrimas. 0,89 de lágrimas, tío. Molaría que esas lágrimas reventasen el límite. Es verdad. Igual teníamos que habernos dado también el pH de falso, pero entonces no tendríamos stats, ¿no? Yo creo que nos podemos dar el pH de falso más adelante. Wow, eso eran lágrimas, ¿eh? Me ha dado lágrimas igual. Pero ya hemos llegado al límite de lágrimas, tío. I'm drowsy. I'm super drowsy. ¡Oh, Dios! El Lemon Party es increíble. El Power Pill, tío. Me gustaría saber las que son, tío. Creo que esa es la mayor putada de este reto. Y yo tengo que jugarme la prácticamente en cada piso, ¿eh? O sea, tengo que ir a... Tengo que sacrificarme en cada piso para tener daño extra. Si no, estoy jodidísimo. Ah, no quepo. ¡Más vida! Buenísimo. Veamos. Bolas de acero. Puedo ver por siempre. Y más suerte. Cabrón, loguísimo. ¡No! ¡No! ¡Oh, se ha quedado la de bolas de acero porque no puede... Va. Porque el activa que se usa no puede absorber todo. Menos mal. Me quedé sin Hellzap, eso sí. Hola, bro. Hola, broda. Joder, con la Power Pill de los putísimos huevos, tío. Es la que más está saliendo. No quiero perder pacto, ¿sabes? Entonces... Y ahora nos metemos tremendísimo bolas de acero. Eh, muertos aquí todos. Vamos a pillar una píldora gratis. ¡Dos! ¡Vamos! ¡Que te hace pequeño y me ha hecho muy pequeño! Se me olvida que me absorbe la otra píldora, tío. Joder. Pero tengo la de... Te hace pequeño, tío. Me puedo hacer estúpidamente chiquito. I'm Drowsy. Ojalá poder guardarme esta, tú. Tío, es que estoy viendo que este es casi el máximo de daño al que vamos a llegar y no es mucho. No vas a poder matar a Mega Satan ni de coña, gente. Yo creo que si me cargo a Blue Baby lo cuento como win. Tiene... Ok, ok, ok. Tenía que haberla gastado aquí, ¿verdad? Hematemesis. No ha funcionado muy bien. Vale, buena, 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 buena. Esto podía haber sido Guppy, chat. Feels like I'm walking on Shine Shine. Me voy a tirar igual alguna pil en el boss, ¿no? Es buen plan tirarse una pil en el boss, creo yo. Si no, habría sido un mal plan lo de Rock Bottom, la verdad. Más que nada por aguantar algunos stats de píldoras. Igual lo hacemos, ¿no? Para mantener stats que nos puedan dar, tío. Hombre, va. Oh, baratas. Pubertad. Me he llenado... Me he llenado de pelos. De normal te pones unos pelillos en la barba, tío. Gulp. Bueno, no está mal. Buen detalle, ¿eh? Buen detalle, tío. Ahí van mis moscas, compa. Otra pil. Me voy a esperar con esta, ¿vale? Para el siguiente piso. Porque estos son volardas de acero, gente. Marquen mis palabras. Algo va mal. Velocidad de lágrimas. Amigos, hasta el fin. Cago en todo, tío. Ojo. Horspill. Pretty Fly. Ya tengo dos. Vamos. La Pretty Fly puede ser clave, ahora que lo pienso. Ojo. Ojo. ¿Me puede dar, por favor, alguien, tío? Ah, me ha absorbido la otra mierda. Quería tirar el burp. Vamos, más chiquito, gente. Soy muy pequeño ya, ¿eh? Diría que me falta una para superar el nivel de Plutón. No, no. Estamos a nivel de Plutón, creo yo, ¿no? Igual un pelín más grande que Plutón. Pero no mucho. O sea, un poquito. Y por si acaso me sale esto. Por no sea que me lleve todos los ítems de la tienda, ¿sabes? Cuidado, compa. Cuidado. Bien. Todo correcto. Me tengo miedo. Estamos bien. Horsepill. Más lágrimas. No me sirve. Oh, está saliendo muy mal todo, chat. ¡Wow! Me ha golpeado. Me hagan mucho dinero porque me peguen, ¿eh? Y saquen el mazoca. Lo llamaban. Eh, me acaban de joder. Creía que... ¡No! ¡Me muero! Me muero. Me muero súper mal aquí, tío. ¡Hombre! Horsepill. He perdido pacto, tío. Bien. Vale, ahora podemos morir. Pínchate. Tiramos esto. Velocidad de lágrimas. ¿Me ha subido cuánto? 0,3. Vale, no es mucho. Bueno. Estamos bien, más o menos. No demasiado. Realmente me cuesta mucho matar. Las moscas ya no están tan rotas. Bueno, ahora mismo no tengo moscas. Si quiero... Pedos. Es que el Powerpill me daría 7 de daño, tío. Sería brutal. Necesitamos Rockbutton, chat. Hay que darse Rockbutton para esos casos. ¡Ah! Ha tirado muchos, tío. Ha tirado muchos. Uh, buen pill. Wow, el puaje es muy vasto, ¿no? Bolas de acero me lo llevo al siguiente piso. Let's fucking go. ¡No! ¡Se me olvidó! Eso, tío. ¡Ah, por favor! Este está la polla. ¡Ah, joder! Todo por ser legal y que las Horsepills solo las podamos usar una vez, tío. Voy a quitar esa norma y vamos a ir todo con Horsepills y las vamos a usar un millón de veces. ¡Tío, más chiquitos! Somos más pequeños que Plutón. Oficialmente somos más pequeños que Plutón, chat. ¡Increíble! Buena Píldora, me encanta, tío. Vale, vamos a hacerlo en el siguiente piso, ¿no? Esta Píldora la usaremos en el siguiente piso. Lo que necesito, tío, es algo para quitarme vida sin perder pacto. Tengo daño a 7 ya con la tontería de los sacrificios, ¿eh? Es que es lo que os digo, tío. Es la única forma que tenemos de aumentar nuestro daño. ¡Doble Horsepill! ¡Oh! Y luego hay medio corazón de estos. Pero claro, no puedo sacarlo de aquí, tío. Está feo eso, ¿no? Voy a intentarlo de todas formas. No, no pude a tiempo. ¡Shit! Vale, bueno, no pasa nada. Más lágrimas. Me cago en mi puta vida, tío. Vamos a cargarnos a este pavo. Porque puedo. Horsepill extra. Vale, me mola. Boom. Bombs are keys. Me la pela, es una barbaridad, cabrón. Pero bueno, bombas ilimitadas. Y la Boss Rush pueden ser 4 Pills. Lo cual está bien. Mam, esta Pills me la llevo a esta mother, ¿eh? Guau, me pueden salir trinkets muy rotos, tío. Un moco. ¡Mira, dos de daño! Guau, qué buena esta máquina, cabrón. Madre de Dios, ¿qué es? Guau, la va. Esto ha sido alucinante. Pero con el trinket, por si acaso, es Gulp. Más al cambio. ¿Qué ítem creéis que es mejor, tío? ¿Lágrimas teledirigidas o dos de daño, chat? ¿Qué trinket veis mejor? Yo creo que teledirigidas, ¿no? O sea, daño de 10 a 12 creo que no hace tanto como las teledirigidas. Es que no fallar tiros es demasiado útil, tío. Y con mucho alcance y tal puedo jugar muy safe. ¡I'm Drowsing! Nada, regalado. Regalado. Vale, voy a pillar daño extra, obviamente. Nos llevamos una airspill. Esto no debería contar... Exacto, esto es la llave. Pheromones. Y estos son cuatro pills. Tío, me podrías absorber al bookworm. Más velocidad. No está mal. Más velocidad. Es como un ítem totalmente. O sea, ítems que hacen lo mismo. Más suerte. Dos de suerte, cabrón. Vale, y ahora nos vamos. Nos matamos. Hostia, tío. Es muy peligroso matarse ahora, ¿eh? Pero ¿cuánta vida tengo si no? Ocho de daño tengo. No es el mejor daño, tío. Pero puedo jugar así de safe. O sea, muy poco daño para no tener ningún efecto ni mierda. Es simplemente... Ocho de daño. Aquí igual si me mato es al final de todo. Qué duro. Estoy muy concentrado, ¿eh? Porque no quiero perder la runa ahora, chat. Y solo tengo tres hits. I'm Drowsy de nuevo, tú. La suerte, cabrón. A ver, me podía tocar con... Satán. Creo que Satán va a ser lo más complicado que vamos a matar. Porque Blue Baby, teniendo distancia, creo que hay cero problemas. Pero Satán es un poco hijo de puta y abarca todo el campo. Blue Baby no, perdón. Hostia, es Lamp. Claro. Lamp igual da un poco por culo. Gulp. Lemon party. Vale, gente. ¿Nos cargamos a esto o qué? No debería haber mucho problema, ¿no? Deberíamos matarnos, también te digo. Muy bien. Vamos a dejar un fueguito. ¡Vamos! Nada, nos matamos aquí de putísima madre. ¡Oh, Dios! Pero qué bueno, cabrón. ¿Esto qué es? Velocidad plus que no podemos echarnos realmente. Dios, pero qué maravilla ha sido esto, tío. ¿Me aumenta el daño? Igual no, ¿eh? O sea, ya no sé cuánto merece la pena sacrificarme. Hostia, la batería de los cojones, cabrón. Me podían haber salido mil moscas, ¿no? Ya que estábamos, mamón. Porfa. ¡Más vida! Vale, si encuentro corazones rojos, me mato. Dios mío, no, tío. Esta puta sala, tío. Mierda. Cómo odio esta sala, tú. ¡Oh, Dios! Muy fea, muy fea, muy fea, muy fea, muy fea esta sala. Muy fea, muy fea. ¡Oh, shit! Bombas son llaves. Increíble. Estamos jodidos, la verdad. Estamos jodidísimos. A ver, no es un boss difícil y tal. Y yo soy muy chiquito, lo cual puede venir muy bien. Porque juraría que no... Sí que me golpea. Sí que me golpea, tío. No entiendo lo de chiquito a veces, te lo juro, ¿eh? ¿Brim? No, brim. A veces dices, tío, normal, claro. Me atraviesa. Tampoco hay sala. Bah. Tío, ¿y los corazones rojos? Hostia, te lo juro, ¿eh? Qué barbaridad a veces. Es que es muy arriesgado ahora. ¡Oh! ¡Vamos! Ok, 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 ok. Joder. Vale, ahora. ¿Vida? Vida. Tres corazoncitos. No me da mucha vida, tío. Creo que eso tiene un límite y ya lo hemos llegado. ¿Verdad? Yo creo que ya no estoy recibiendo vida extra. O sea, me viene bien matarme porque realmente limpiamos, nos movemos más rápido, pegamos más fuerte. Pero durante este piso solo. Vaya mierda, tú. Pincharse no parece una opción, la verdad. Vale, dijimos que nos dábamos... En verdad dijimos que nos dábamos aquí PH de falso, tío. Y no me lo he dado. Estoy gilipollas, tío. Voy a dármelo, ¿eh? Es verdad. Lo dijimos en el piso de antes, tío. Oye, ya da igual, tío. Ya vamos a ir a... Vamos a ir así. A cara descubierta, chat. Tío, lo de los corazones está siendo muy bestia. Vale. Ahora me dan las bolas de acero, tío. Con eso, matarse luego va a ser no divertido. Vamos a entrar aquí a la mierda. Mierda. Más kits de los que quería. ¡Eh, matemasis! ¡No! Es matemasis, pero todos los corazones los ha transformado en moscas, tío. Es un fallo gordo, gente. No ha sido muy divertido el fallo, tío. Vamos a... Vámonos. A por Satan, tío. Vamos a ir a por Satan, tío. ¿Y dónde muramos, tío? O sea, yo si mato a Satan, ya nos repito la run. Si morimos en Delam, pues hemos muerto en Delam, tío. Y si morimos en Mega Satan, que va a ser lo más seguro, pues hemos muerto en Mega Satan. ¿Qué le vamos a hacer, tío? O sea, para como estamos, lo hemos hecho bien. Es buen momento para matarse porque vuelvo a tener mucha vida roja, tío. No había caído en eso. Mucha vida roja está bien porque... Solo me quitan un corazón. O sea, me quedaría con cuatro corazones. Nos vamos a matar casi seguro, ¿eh? Lo que pasa es que mientras no sea necesario, pues estoy bien así. Horsepill. Ok. ¡Hostia, aquí no me mato! ¡No! Me desvió, tío. Cago en todo, tú. Ah, toca matarse, toca matarse. Es lo que hay. La verdad, creía que había más corazones rojos. No estoy tan contento. Pero bueno. Vaya guarro de mierda, tío. Mal sitio, además. Mal sitio para este perro, tío. Joder. Mal sitio, ¿eh? ¿Qué hace ahí, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ya muérese. No se quería morir, ¿eh? Vale, más suerte. Por si acaso, gente. 10 de suerte. Está bien, 10 de suerte. Estoy un poco preocupado, chat. ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! ¡Oh, estas salas son el infierno! ¡Oh, no! ¡Tú no! ¡Tú no, bro! ¡Tú no! Este no quiere morir, tío. ¡Hombre! Un hit extra que me llevo. ¡Oh, Dios! ¡No me jodas, tío! No me puedes estar jodiendo. ¡Hostia puta, tío! No basta con el puto gordo este, ¿sabes? Tenían que meter a los otros bichos. ¡Qué rara! ¡Oh! ¡Gracias! No, no, no. Esto es horrible. Esto es horrible. Tienes que rodearlos todo el rato, tío. Si te paras un momento, te meten hit. Son unos guarros. Otro hit, tío. Tenemos ahora mismo... Nos pueden dar tres hits sin morir. Los cuales es muy posible que no nos llegue nada. ¡Joder! ¡Pero está de oferta este hijo de puta! ¿Qué está pasando, tío? ¡Me estás jodiendo! ¿Qué es esto, tío? No puede ser, eh. Ha salido tres veces en Sheol, tío. Está en oferta este hijo de puta. Es que en este piso apenas debería salir, tío. O sea, ese boss en este piso no debería salir cuanto apenas. Ha salido tres veces, tío. No. Madre mía, tengo mucho miedo, tío. Este boss va a ser duro, eh. Oh, pues lo bajamos rapidito, eh. No. ¡Ah! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Me quedo aquí al lado. Este debería morir más o menos sencillito. Esta parte no me preocupa. Me preocupa más la otra que están los... Madre mía, está durando... Hacía mucho tiempo que Satan no duraba tanto, tío. De normal Satan no dura ni cinco minutos jugando este juego, chat. No lo hacemos, no lo hacemos. Lo que quiero es perder la menor cantidad de vida posible. Y eso depende de donde spawnen esos puercos. Joder, qué bien ha salido, tío. Qué barbaridad. Vale, ¿habrá ítems? Es mi pregunta. ¿Estos ítems serán sustituidos? Porque igual es top, si no, eh. ¡99! Va, hombre. Lo he pillado sin querer. No quería, no quería, no quería, tío. Acabo de pillar Damocles y se ha ido a la mierda, además. Y me ha quitado dos corazones. Muy chulo. ¡I'm Drowsy! Me cargo a cualquier boss con eso. Lo que pasa es que estoy pensando que da igual que yo duplique esa pill con el burp. Lo vamos a intentar, pero creo que da igual, eh. Joder, tío. Me están tocando los bosses con más puta vida del juego, tío. Pa' joder, creo yo. La verdad. Pero tres a la vez, además. En plan de... Antes me han tocado dos y ha dicho... ¿Se lo ha hecho sin morir? No, 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 no. Ponle tres, tío. ¡Bum! Más suerte. Está bien. Mierda, mira. Vamos a comprobar esto ahora, ¿vale? He pillado suerte. El burp ni funciona. Let's go. ¡Oh, no, tío! Puto gordo de mí. Los cojones, tío. Y por si fuera poco, esta vez no viene solo, ¿sabes? Es que es muy guay, tío. Muy guay. Ha salido cuatro veces en la misma ruña. Perdón. Perdón, cinco. Dije cuatro. Quería decir cinco. Hasta la polla. ¡Puberty! Más pelos en la cara, gente. Pero no me sirve de nada, ¿sabes? O sea, mucha pubertad y no sé qué, pero realmente no me está sirviendo de nada. Estoy aquí con mis nueve de daño. Modestos, humildes. ¡Oh, ese moco era buenísimo! ¡Me cago en mi puta vida, tío! Pero, ¿sabéis lo asqueroso que es este guarro, tío? Para que me haya salido tantas veces. O sea, qué puta barbaridad. ¡Oh, Dios mío! Monstruo, ven aquí. Buena, monstruo. Sigue por ahí, sigue por ahí, monstruo. Monstruo es jodido, ¿eh? Monstruo es un bicho bastante asqueroso. Y el Lemon Party dura tan poco. Es Lemon Party Horsepill, cabrón. Y el otro por ahí jodiendo con sus putos brim. ¡Oh, Dios mío! ¡Hostia puta, esta sala, el cabrón! ¿Esta sala qué es, tío? ¡Madre de Dios! Muy bonita sala, la verdad. Unas putas... ¡Eh, adulto! ¡Me han dado uno de vida! ¡Vamos! ¡Vamos, loquísimo, gente! Uno de vida completito para mí. Igual ahora sí que me... Sale rentable matarme, ¿eh? Y recuperar... Y tener dos corazones, pero tener mucho daño. Porque es más fácil que no me golpeen si tengo mucho daño. Y la pelea dura menos que si tengo poco daño. Y luego me pongo con mucho daño para el último hit, ¿sabes? No sé si se me ha entendido, pero bueno, yo creo que sí. ¡Vida plus! ¡No! ¡Me chupé lo otro, tío! ¡Fuck! Que estamos fatal, en verdad, ¿eh? O sea, nueve de daño... ¿Qué dirías? ¡Bueno, a ver, nueve de daño! No es poco. No es... No es mucho. O sea, es nueve de daño y porque tenemos negativo. Pero sin ningún efecto raro en lágrimas ni nada, tío. Entonces, claro. ¿Sabes? Estás jodido. Vale. ¡Perfecto! ¡Clean! Venga. Oh, I feel like I'm walking on change. Esa me la tenía que haber echado en un... En una sala, ¿vale? Vuelvo a tener tres hits. Pero ahora tenemos catorce de daño. Catorce de daño está más o menos bien. Más o menos. No me quiero enfrentar... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Madre mía, tú. Me he librado. ¿Vale? Puedo tirar esto. Más lágrimas. Alucinante. Tío, la horse pill de lágrimas debería romperte el límite, la verdad. Velocidad de lágrimas. No me sirvió de nada. Estamos jodidos, ¿eh? Me tenía que haberte cagado un aim draws igual o algo. Estamos muy jodidos. Bueno, me ha dado de milagro. Bueno, de milagro no, porque soy muy pequeño. ¿Has explotado algo? Tío, nunca había durado tanto el aim. A mí era la primera parte. Hijo de puta. Ah, eso me da seguro, claro. ¡Ah! ¡Lam! ¡Cabrón! Muérase, vale. Media parte muerta, tío. No puede ser. Hemos matado a Lamp, tío. Hemos matado a Lamp. Esto es win. Podría acabar la run aquí si quisiera, chat. Hemos matado a Lamp, tío. Yo ya... Yo estoy contento, ¿eh? Aún así vamos a ir a por... A por Megasatán, ¿por qué no? Con estas stats nos hayamos cargado el putísimo Lamp. Me parece una barbaridad, tío. Sí, un try a Megasatán, un try. No, tampoco tengo más tries, ¿no? O sea... ¿Me doy estas tres pills? No entiendo por qué valen 99, tío. Es que tampoco quiero trucarme más y tal, tío. Esto es full reto, gente. Full reto a la mierda. Podría darme las pills... Full reto, tío. Con los fallos incluso que ha tenido el mod. Si sale bien y si no, ya está, tío. Es el reto. Joder, tío. Ha invocado en un... Ha invocado en nada, mamón. Oye, tío. Se ha cargado él a su compa. ¿Soy yo o este satán está más en... cabrónado de lo normal? No sé si puedo pasar por debajo de esas lágrimas. Es mi duda. Siento tan chiquito, la verdad. Bro, no le quito nada de vida, eh. Vale. Fase 1, gente. Increíble. De verdad, que pesados, coño. Están todos con unos patrones un poco puercos, ¿no? Diría yo. Diría yo. Tú no invoques... ¡Hala, va! Aquí el otro... ¡Pero que han invocado los explosivos! ¡Joder! ¿Pero que son estos patrones? ¿Cómo vas a invocar a los explosivos, cabrón? ¡Qué barbaridad! En vez de hacerlo de parar el tiempo, me está invocando enemigos. Pero qué cojones. ¿Pero qué cojones es esto? Me ha tocado los patrones más difíciles que puede tener este puto personaje, tío. ¡Oh, no, tío! Estos son invocados... ¡Oh! ¿Me ha dado? ¡Oh! Suficiente, suficiente. No, no. El reto lo hemos hecho, cabrón. La partida podía haber acabado hace mucho. ¡Qué bárbaro, cabrón! ¡Qué bárbaro! Hostia, ha tocado patrones muy jodidos del Megasatán, ¿eh? Es que yo creo que el reto habría cambiado mucho. Gente, ¿sí? Si no hubiésemos puesto nuestro límite, ¿vale? Porque nos hemos limitado las horse pills, ¿vale? Si lo hubiésemos puesto simplemente así... ¡Uy! Bueno, simplemente con las horse pills... Esto habría sido una barbaridad. Creo que solo una píldora me ha dado más píldoras que todas las que hemos gastado antes. Fíjate, tío. Fíjate, tío. Esto habría sido un poco exagerado, ¿no? Igual. Más pequeño, Telepirse. Claro, también es verdad que esto es lo que tú digas, pero el daño no iba a subir más, ¿sabes? Lo que sí que habríamos tenido es más vida y todo el rollo. ¿Sabes? Nos podríamos haber sacrificado más. Pero bueno, yo creo que ha tenido más gracia de la otra forma porque ha sido muy jodido. Y coño, que nos hemos cargado al LAM. Así que, por mi parte, GG's, gente. GG's. Espero que os haya molado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!